Bienvenidos, esto es KaijuVlog y vamos a cocinar un poquito. Está cocinando Nacho. ¿Qué estamos haciendo, Eva? Estoy preparando la bolsita. Esta es la bolsita, es un ramen que comimos cerca de Disney y compró unos paquetitos para comerlos aquí y hoy vamos a probarlo. La marca o el lugar se llama Kudo. Está muy rico el ramen, creo que vienen imágenes, bueno fotos ahí en otro de los blogs, no grabé ahí creo. ¿Si? Si, pero hay fotos cuando estábamos disfrutando este ramen tan rico, ¿verdad? Si, y es una mezcla de muchas salsas como pueden ver. Tiene salsitas, tiene como carnita creo, algo picante, ¿no? Entonces está poco a poco, es un proceso un poquito largo. Aquí vienen las instrucciones, ahí viene inglés, poner agua y todo eso, ¿no? Tiene que ser delicioso. Paso por paso. Pero este es como, no es tan tan grande porque les digo es un proceso muy largo. Pero vamos poquito a poquito más plano, como dando el agua y todo. Y también, ¿qué platillo es este que hiciste acá? ¿Qué cosa? Ah, chashu. ¿Chashu? Sí, esta es la carne cortadita, es loco de puerto, ¿no? Y ahí va la pasta. Es un ramen como muy delgadito, ¿verdad? Sí. Entonces, 40 segundos que hiciste. Sale rápidísimo. Mmm. Vamos a agregar un poquito de agua super caliente, con los ingredientes. Porque el secreto, en la hora de hacer el ramen, es el calor, ¿no? Uy. Lo hace muy bien el calor, para que quede muy rico. Mmm. Quisar el agua muy llana, ¿no? Está aprovechando las herramientas que traza de japón, que no tengo. Bueno, ya nomás se sirve directamente sobre las sopitas, ¿no? Mmm. Esto. 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 Lo aseguro, esto sabe muy, pero muy rico. Mmm. Y ahí tiene. Está listo. Sabe muy rico. Mmm. Mmm. Y pues ya está en la mesa. Vamos a comer. Mmm. 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 Y pues ya está en la mesa. ¿Cuál es la diferencia del mío y el tuyo? Mmm. Mmm. Cero picante. Mmm. Poquitín, creo. ¿Por qué tomas picante? Mmm. Muy bien. Como dicen, itadakimasu. Como dicen, itadakimasu. Aprovecho. Aprovecho. Está riquísimo. Miren nada más. Ah. Las carnitas. La salsita. Y una. Y no necesita ir a Japón y comer mucho, mucho. Mucho. Mucho ramen. Este es ramen auténtico. Chilísimo. 100% japonés. Y en un plato mexicano. Uhhh. Síh. Y en un plato mexicano. Se nos terminó. Se terminó. Pero estaba muy rico. Digamos que nos recuerdo a Japón un poquito ¿os? Un poquito ¿os he visto? Un poquito ¿os he visto? Pero bueno. Vamos a ir de compra. Otra vez, estamos llegando aquí a Sao. Para comprar unas cosillas, mi amor quiere una memoria para su celular. Porque ya se está quedando sin espacio. A ver si la encontramos. ¿Qué son? Son para otros pasos. Por ejemplo, me parece que este es para otros aparatos. Este es para la computadora. Son adaptadores. Entiendo. O sea, básicamente es el que quiere, chiquito. Lo demás es como parado a poner otros pasos. Nomás que no lo quiere, me dice, todavía no. Después. Me voy a comprar uno de estos para el Switch. Después también lo voy a vender. Cuando me llegue el Switch. Para tener espacio. Pero si, si la encontramos. Esta aquí. Esta en 189, ¿no? 190. Esa es la Kingston de 16 GB. Y la otra está quedando en 600 pesos. De 64. No, otra es de Star Wars. Pero es de... No, pero no sé ni siquiera de qué es. Es una memoria normal, ¿no? Sí. Sí, es diferente. 8 GB. Sí, son memorias normales. Sí. Y aquí está la sección de Nintendo. Ya saben, con los precios súper elevados de Switch y todo eso, ¿no? Obviamente me costó como 6,000 baros el Switch y edición. ¿Cómo se llama? Es Platón. Los precios están como en 1500. Con caritos, caritos, caritos. Y aquí están como en 1500. No necesito mirar que es el de Steve Fighter. La última parada. Llegamos a Walmart. Arte. Es un domingo de los atreveros. Tranquilinho. Seguimos buscando la tarjeta de memoria, pero es un poquito más cara. Creo que la mejor opción sería buscar, tal vez en Digatú también, bueno, en galerías. A ver qué encontramos. Ahí en... ¿Cómo se llama? Vamos a Kradisak, en Radialnak, y a ver qué más encontramos. Música Música ¡Barnier! ¿Dónde está? ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!